A 13 de julio del año 2010, los estudiantes que toman la materia química General 1 en la parte experimental están rindiendo su evaluación previa a la realización de la práctica, que en este caso corresponde a estequiometría de una sal. Ustedes pueden ver que el equipo está completo, a nuestro colaborador animando con su mirada que los muchachos hagan concentrados la prueba, a nuestra ayudante Toyita con la contabilidad de los chocolates y aquí tienen el diseño de la práctica de estequiometría. Adelante muchachos.